Muy buenas a todos los modelos y moteras que me seguís a través de mi canal de Youtube Soy Zozeta y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el cual voy a hacer un pequeño unboxing de este neumático, el Bridgestone Batlax S21 el cual, bueno, en teoría aún no ha llegado a salir ya que, bueno, la presentación es, me parece que, de aquí a un par de meses en Abu Dhabi y, nada, vamos a observarlo en primera persona para, bueno, que podáis ver el dibujito este tan peculiar que tiene y a ver qué tal, a ver qué pinta tiene en cuanto a la dureza del compuesto, etc. Ok, bueno, en un principio me costó bastante encontrarlo pero encontré una web, me parece que era neumáticoslider o algo así en la que, bueno, lo pude conseguir y, nada, la verdad es que han tardado bastante poco en entregarlo porque lo pedí el jueves pasado y hoy estamos ya miércoles y me ha llegado hoy por la mañana así que, nada, en cuanto a rapidez de entrega, la verdad es que esta web ha ido bastante bien a pesar de que, como ya os he comentado, bueno, viene desde Alemania como podéis observar, viene bastante bien envuelto, ¿vale? y, nada, me lo han traído en una furgoneta de estas de entrega de paquetes y tal y tiene pinta de que lo han tratado bastante bien esto se lo he hecho yo al meterlo en el coche y, por lo demás, está bastante bien cerradito, ¿vale? esto también lo he abierto yo antes para comprobar que eran las medidas adecuadas porque según lo que ponía en la web esta de neumáticoslider tenías que asegurarte de que era el neumático que te tenían que enviar porque si no luego, en cuestión de devoluciones, etc., te pueden dar problemas así que, nada, cuando te llega lo miras, le das un vistazo y ya está y, bueno, vamos a ver qué tal este nuevo S21, ¿no? que ya tengo unas ganas locas de ver a ver definitivamente qué dibujito tiene a ver si se aprecia el compuesto, ¿no? los cinco compuestos que tiene este nuevo neumático y a ver los dibujitos estos que tiene, además de los profundos como podéis observar, tiene aquí este dibujo tan chulo que a mí, la verdad, es que me gusta bastante creo que le da el toquecillo que le faltaba al anterior S20 Evo y, bueno, aquí lo tendríamos ya desenfundado como podéis ver, bueno, es el Brickstone el Batrax S21 aquí ya te ponen las medidas 180-55 el ZR-17 que sería el que va bien, por ejemplo, para la Kawasaki Z800 que es mi moto, ¿de acuerdo? el neumático trasero en este caso es un neumático que, a ver, si lo miro desde donde ve vosotros que baja bastante la verdad es que cae bastante y, bueno, creo yo que bastante progresivo, ¿no? por lo que buscamos aquí tendría un contacto así que permite inclinarnos bastante y nos da bastante superficie de contacto una vez estamos inclinados prácticamente creo yo que todo esto no sé si en el vídeo se verá pero el último compuesto se aprecia bastante se ve bastante blandito, la verdad sobre todo en relación a este de aquí creo yo que lo podréis observar bastante bien vosotros que aquí acaba el compuesto exterior, ¿vale? este, el trasero concretamente tiene 5 compuestos uno viene tal que de aquí los otros dos llegarían hasta aquí y los últimos, ya el último trozo sobre este lado también se aprecia bastante más o menos por aquí a ver, mira aquí aquí se ve bien este trocito sería el último compuesto que es ya prácticamente circuitero ya solamente pasando el dedo se nota la diferencia entre el compuesto exterior este que os comento y el entremedio la verdad es que tiene una pintaza este neumático tengo unas ganas de que llegue este viernes para montarlo espectaculares también, bueno podéis observar aquí este dibujito que ya estamos avisados de que tendría el nuevo Bridgestone que no solo tiene los surcos estos más profundos sino que también tiene estos más pequeñitos que bueno le dan un toque estético así bastante chulo aquí lo podéis observar bien vale esto concretamente rodaría así vale como ya sabéis en el neumático trasero siempre va normalmente la parte más interior de los surcos delante y se abre hacia atrás conforme vamos adelantando vale en el neumático delantero normalmente es al revés siempre va de lo ancho a lo fino ok esto es un dato bastante curioso que bueno a mi me me gustó bastante de saber nada la verdad es que estoy bastante contento sobre esta empresa que se dedica a exportar neumáticos y tal porque es lo que os comento me ha llegado prácticamente en 4 o 5 días laborables y nada tengo ya ganas de probarlo aunque ahora que además lo veo en directo ya os digo que esto tiene pintaza pero pintaza pintaza lo que os comenté de que bueno tiene tecnología derivada de MotoGP ya la tenía el S20 EVO pero bueno supongo que este como comentan lo habrán mejorado espero que sea cierto esto de que mejora tanto en agarre en seco como en durabilidad yo soy un poco escéptico en que un neumático te mejore en agarre y durabilidad al mismo tiempo pero bueno esperemos que sea cierto y nada ya lo comprobaremos aquí podéis observar también la estructura interior la estructura interior esta de alambres no sé si se aprecia bien que tiene de aquí hasta el hasta el extremo incluso al perfil tendría todo lo que son la estructura de alambres y aquí en medio tiene la goma esta que debe ser la unión entre los alambres aquí lo podéis ver de lado Frikestone Batlux Hypersport S21R y nada 180 55 ZR17 MC el de 73 bueno ya estaría lo que es el unboxing hecho ya solo quedaría montarlo en la moto y probar a ver que tal funciona a ver si dentro de poco ya empieza a salir un poco y hacerse notar un poco el calorcito para poder probarlo decentemente y nada ya os iré comentando este es el primer unboxing que hago así que bueno si os ha gustado darle a like más que nada para que yo sepa que os gusta este tipo de vídeos también y nada nos vamos viendo en los próximos vídeos gente gas bueno aquí tenemos ya el S21 montado en la moto aproveché una pequeña salida que hice para probarlo un poquillo y la verdad es que me dio muy buenas sensaciones se nota un neumático bastante progresivo pero que a la vez es muy ágil y facilita mucho el tumbar de un lado al otro así como los cambios de dirección el compuesto exterior como veis aprecia bastante y ya empezó incluso a degradarse un poco haciendo esas mini pelotillas aun estando el suelo muy frío y la verdad es que algo sucio por lo que podemos decir que de momento me ha gustado bastante y ya solo quedará el poder probarlo con más calor para poder así probarlo al 100% y ya en circuito ver hasta donde llega su agarre y también por otro lado si es verdad que dura un 40% más que su predecesor